Entonces, la verdad, para concluir mi comentario, yo sí estoy viendo a ciertos sectores de la militancia, de los seguidores del movimiento, gente que está inscrita en Morena, gente que inclusive, incluso hasta algunos, pues en general, mucha gente que apoya este movimiento de transformación, como que ya están pasando por un proceso en el que están normalizando esta situación. Cuando es algo que no debe de suceder, porque si vamos por un segundo piso para la cuarta transformación, este tipo de situaciones no pueden estar sucediendo de ninguna manera. Claro que sí, claro que sí, hay gente que está capacitada, que está preparada, que tiene intereses para llegar a estos, a ejercer estos cargos de gobernabilidad, tener una representación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y no se les está dando la oportunidad, porque como no tienen capital político y como no tienen padrinos políticos que los van a estar mangoneando, pues no les están dando la oportunidad. Entonces, si es una situación muy lamentable, yo creo que en un futuro no muy lejano, ojalá y me equivoque, para una vez que se vaya el presidente, creo que puede que la verdadera oposición o el movimiento opositor y transformador va a surgir dentro de Morena. Me decían por ahí, es que ya está surgiendo la oposición, es la gente de Monreal, es la gente de... No, 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 no son ellos, no son ellos. Me refiero a que son las bases, son las bases del movimiento, son los ciudadanos a los cuales los están haciendo omisos y no están siendo tomados en cuenta. Hay mucha gente preparada, hay mucha gente capacitada y la dirigencia en ocasiones dice es que estamos formando cuadros. No, no están formando cuadros, están formando equipos a modo precisamente para seguirse repartiendo el pastel al más puro estilo del prianato, al más puro estilo del prián. Pero verdaderamente estar conformando bases populares, no lo están haciendo como tal. Entonces, híjole, la verdad, yo sí creo que para el siguiente sexenio, muy probablemente la oposición, la verdadera oposición va a ser, va a emanar del movimiento de regeneración nacional precisamente para reivindicar los puntos, los estatutos y poderle dar una continuidad a todo esto. Y me refiero a una radicalización de la 4T.